hola hola amigas y amigos bienvenido una vez más a este nuevo vídeo que le traigo en esta oportunidad pues quiero con otras anteriores invitarlo a este viaje virtual por la capital dominicana por santo domingo y parte del distrito nacional básicamente lo que respecta corresponde al área de boca chica punta caucedo que precisamente donde está situado el aeropuerto las américas el punta caucedo donde está el puerto multimodal así se llama y entonces el aeropuerto de las américas que como pueden ver aquí en este nuevo aterrizaje pues algo como novedad en relación a los demás vídeos que le traigo y respecta a pensajes o despegue pues esta es esta realidad de que vamos a aterrizar con la peor de las condiciones con la que se puede encontrar una aeronave un avión y es con una espesa neblina que básicamente como ustedes sabrán la neblina es el único elemento atmosférico que imposibilita como tal a un avión volar de manera segura ya una vez se despega pues donde haya neblina pues los métodos tecnológicos que existen hoy día en lo que son los radales específicamente el radar doppler que es el que mejor enseña el mejor camino a seguir por las aeronaves en este caso por los pilotos pues entonces los hace lucir como si los aterrizajes fueran algo fácil pero que todos están siendo remodelados pues nos vamos a dirigir como en otras ocasiones anteriores nos vamos a dirigir a hacer un paseo a que tengamos todos un paseo virtual por la capital dominicana y entonces podamos ver entre otras cosas pues la nueva cara que tiene como se ve el el estadio quisqueya luego de la serie del caribe de la pasada serie del caribe que a muchos de los dominicanos dejó un sabor un tanto un tanto agridulce por el hecho de que confiábamos de que por la calidad de nuestros jugadores dominicanos el equipo dominicano y por la el hecho de ser de haberse estado celebrando la serie del caribe en nuestra casa en el estadio quisqueya pues íbamos a luchar hasta conseguir la corona una vez más fuera la tercera pero no fue así lo ganó un gran equipo el de colombia y entonces ahora lo que quiero es en este vídeo presentarle a ustedes como entre otras cosas verdad como está en la actualidad el estadio de quiqueya una vez finalizada la serie del caribe y entonces de paso pues que veamos también el skyline de la capital dominicana como ha ido cambiando porque sabemos que cada cierto tiempo cada tres o cuatro meses pues el skyline de las ciudades evidentemente va va cambiando porque se van haciendo se van haciendo terminaciones en ciertas construcciones y entonces pues va cambiando con el paso de los tiempos entonces en esta oportunidad otra de las cosas que quisiera presentarles a ustedes es el cómo luce el palacio presidencial ahora con la nueva administración verdad el nuevo gobierno que que ha hecho de él su casa en esta oportunidad entonces quisiera presentarle a ustedes como para que ustedes vean cómo está el palacio presidencial me lo noto muy bonito muy remozado por cierto y con unas decoraciones alusivas en este caso al al mes de la patria al mes del 20 al 27 de febrero que se celebra el día de la independencia dominicana entonces más adelante lo verán además también pues quiero que le pongan atención a el área de la weston churchill donde creo que se está construyendo el más importante edificio que se que se haya construido en términos de lo moderno la modernidad que va a ostentar que va a tener el edificio que va a albergar el world trade center de santo domingo y que me gusta llamarle el world reciente del caribe por la dimensión que va a tener cuando se ha terminado a final de este 2022 y si no a principios del 2000 del próximo año 2023 entonces vean ustedes entre otras cosas ya aquí en la capital cómo va cambiando el skyline puesto que algunas de las torres que estaban hace unos tres o cuatro meses pues más pequeña se le ha ido verdad añadiendo altura añadiendo pisos de construcción y otras que no habían sido pintadas pues ya si lo están y entonces eso hace que el skyline vaya cambiando de color y de formas en el skyline de santo domingo entonces una de las cosas que quisiera compartir con ustedes son unas imágenes que yo considero que enamoran que apasionan cuando se cuando se ven que son nada más y nada menos que algunas imágenes exclusivas que tengo del área de la matica en boca chica y también en las arenas verdad lo que es el la orilla de la playa de específicamente el área donde está el hotel la hamaca y en las afuera del hotel hamaca que es uno de mis sitios favoritos cuando voy a boca chica es uno de mis de mis lugares es favorito puesto que desde ahí pues hay una se puede notar la toda la cuando el sol el sunset la cuando el sol se acuesta pues se puede notar una un colorido en las paredes de los del alrededor del hotel y de las zonas adelañas a los tres también vean ustedes aquí esta zona donde la desembocadura está en los puertos más importantes turísticos de la república dominicana aquí en santo domingo el puerto santo domingo el puerto diego colón el puerto sanzuisi y el puerto de la marina de guerra que también tiene esa misma denominación es el puerto el puerto naval de donde donde está también situado el club de oficiales oficial el club naval de oficiales de la marina de guerra estas imágenes nocturnas me enamoran muchísimo quería compartirla con ustedes puesto que aquí hay personas que me han hablado de cómo ha ido cambiando la capital dominicana en lo que es en las nocturnas y entonces hacer esta toma lo que quería presentarles a ustedes que evidentemente pues la capital dominicana ha cambiado si lo comparamos con los pasados 20 25 años una persona que no estuvo aquí en santo domingo hace unos 15 años todavía pues llega ahora y se encuentra con un mundo totalmente diferente puesto que ahora pues es cosa del pasado se va a la luz eso cosa del pasado de que las que todas las calles eran prácticamente a oscuras y ahora por el contrario pues como estás este nuevo sistema de de puentes peatonales como ven aquí en la 27 de gusto aquí en la 27 con máximo gome esquina máximo gome lo pueden ver a la vista que se ve la verdad cualquier punto de la capital nocturnas hago estas imágenes en este formato de 4k porque es más apreciable la luz de la separación de las formas que sólo venden por eso yo cuando yo vaya me conforma pero si guante entonces me gustaría que al final del video me digan cuál es la zona que más le impresiona a ustedes por el cambio que haya podido dar y desde la última vez que en la capital dominicana sea el área de bocachica que ha cambiado muy afavorablemente dramáticamente o cualquier otro punto de la capital dominicana que les traigo en este video así como también el área de la zona colonial me dejan saber aquí está este precioso fuente está dotado de unas luces que cambian su calidad de color y entonces hace que la capital dominicana pues tenga un parentesco a las vegas guardando cierta diferencia verdad entonces déjeme su comentario en relación a cuál es la parte que más le gusta de la capital dominicana que más le apasiona y la que más le ha impresionado después de haberle el vídeo por el hecho de que algún cambio significativo usted haya podido constatar que haya podido notar de ella a comparación de la última vez que usted le visitó o que vio dicha zona así que me dejan su comentario se lo voy a agradecer y entonces hagan bien y no miren a quién lo que va a seguir lo que va a seguir es No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.